Los rumores y especulaciones acerca de una crisis de pareja entre Iñaki Urdangarín, 55 años, y Ainhoa Armentia, 43 años, cobraron cierta trascendencia durante las últimas semanas. Todo indica a que la graduación de Irene Urdangarín fue un punto de inflexión y la situación del exolímpico y de la infanta Cristina ya no sería tan tensa como lo era meses atrás, por el contrario, la intención es que reine la paz. A esto se debe agregar que desde el acto de celebración por la finalización de los estudios de su última hija en Ginebra, Suiza, no se volvió a ver al ex duque de Palma por las calles de Vitoria, lugar donde tiene fijada su residencia desde que salió de prisión. Pero la gota que derramó el vaso fueron las imágenes de su pareja disfrutando de unas agradables vacaciones familiares en Alicante, donde él brilló por su ausencia. Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia reaparecen en medio de los rumores de crisis. Si bien, por el momento, no se sabe con absoluta certeza si hubo una crisis o no, sí se sabe que los tortolitos deciden continuar compartiendo actividades como una feliz pareja. Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia fueron captados por los medios, el pasado fin de semana, mientras disfrutaban de una ruta ciclista en Cabranes, Asturias, en compañía de unos buenos amigos. Visiblemente despreocupados Visiblemente despreocupados y vestidos con ropa de deporte, la pareja preparaba la ruta junto con otras ocho personas minutos antes de comenzar la actividad, destacan desde el portal asturiano El Fielato y El Nora. De esta manera, Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia con intención o no, quisieron zanjar los rumores de una posible ruptura amorosa. El excuñado del rey Felipe y la abogada demostraron en todo momento tener una muy buena sintonía y complicidad. Al parecer, la relación marcha cuesta arriba mientras el ex balonmanista se encuentra a la espera. De la oficialización del divorcio con la infanta Cristina que, indirectamente, se convertirá en su ticket hacia el comienzo de una nueva vida con su actual compañera sentimental, Ainhoa Armentia. La estadía Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia se hospedaron en la hostería de Torazo, una de las mejores de la pequeña localidad. Se trata de un establecimiento rústico que ofrece habitaciones por 100 euros la noche, donde, los tortolitos habrían pasado un fin de semana inolvidable. Iñaki Urdangarín Iñaki Urdangarín Iñaki Urdangarín